les voy a compartir ahí estamos verdad chicos y nos habíamos quedado en las ecuaciones consignas de agrupación va con los paréntesis vamos a ver vamos a hacer una pequeña que por ejemplo fuera 6x más menos x menos 2 va a ser igual a 7 x menos 3 menos 8 menos x ok entonces lo que tenemos que hacer es ver primero si se puede realizar lo que está dentro de los paréntesis ¿verdad? ok pero x y 2 no se puede reducir porque no son términos semejantes 7x menos 3 tampoco y 8 menos x tampoco entonces no podemos hacer nada pero lo que sí pero lo que sí me doy cuenta es que este signo está afectando a todo este paréntesis o por ejemplo que este signo está afectando a todo el paréntesis ok y entonces vamos a realizar la multiplicación de signos ok me quedaría 8x 6x perdón más por menos me daría menos x y no puedo reducirlo porque no se puede todavía con quien adentro del paréntesis no se podía este es menos sería más por menos sería menos 2 y eso va a ser igual ¿verdad chicos? 7x menos 3 no se puede hacer nada se deja como 7x menos 3 y este menos si le está afectando a estos de acá entonces sería ¿qué signo tiene el 8? aunque no lo vea positivo sería menos por más me quedaría menos 8 y este menos por este menos me daría más x ok y después de quitarle los signos de agrupación pues ya puedo operarlo como normalmente lo hacía con las ecuaciones de primer grado ¿verdad? tengo que ver qué se puede reducir aquí y qué se puede reducir acá ok en esta ocasión se pueden reducir estas dos 6x menos x signos diferentes se restan y se copia el del mayor me quedaría 5x menos 2 y este va a ser igual ¿quiénes se pueden reducir aquí? se puede reducir el x 7x con esta x ok voy a agarrar esto 2 y puedo reducirlo con este de acá ok ¿cómo son los signos de esos de ahí? iguales se suman y se copia el mismo quedaría 8x y por supuesto puedo tomar estos dos porque son números también ¿cómo son los signos de estos dos? iguales se suman y se copia el mismo signo menos 8 más 3 serían 8 ok ¿cuál es el siguiente paso? pasar letras de un lado números del otro ya lo sabemos ¿verdad chicos? me quedaría 5x de este lado 8 miren está sumando porque tiene un signo más acá aunque no lo vea pasa de este lado a restar entonces me quedaría 8x va a ser igual menos 11 queda de este lado ¿verdad? y este 2 que es negativo que está restando pasa del otro lado a sumar ¿ok? entonces me quedaría ahora puedo reducir estos términos semejantes ¿cómo son los signos de estos términos semejantes? diferentes se restan se copia el mayor me quedaría menos 3x va a ser igual misma cosa los números son términos semejantes se restan porque tienen signos contrarios y se copia el del mayor que sería menos y a 9 le quito 2 perdón a 11 le quito 2 es 9 ya les estaba dando yo la respuesta ¿ok? ¿qué está haciendo este 3 con la x acá este menos 3 sabemos que está multiplicando este sería el último paso ¿verdad chicos? entonces sabemos que está multiplicando pasa del otro lado a dividir que sería menos 9 dividido menos 3 ¿ok? entonces recordemos ley de signos menos dividido menos me da más y 9 dividido 3 me daría como resultado 3 entonces el valor de la incógnita x sería 3 y ahí está un ejemplo de ecuaciones cuando tienen signos de agrupación ¿podemos copiar chicos por favor? ¿podemos copiar chicos por favor? ¿podemos copiar de ecuaciones ¿por qué? de ecuaciones sí es pues ¿verdad? Gracias. 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 Bueno, chicos, voy a borrar entonces. Ok. Vamos con otro ejemplo. Y menos que tuviéramos esta de acá. Vamos a ver. Tuviéramos X menos corchete 5 más 3X menos llave 5X menos. 6 más X. 6 más X. 6 más X. Cierro paréntesis, cierro llaves y cierro con chete. Va a ser igual a menos 3. Ok. Bueno, entonces veamos, pues, chicos, si se puede hacer algo. Lo que está más adentro sería el paréntesis, pero no se puede hacer nada porque 6 no se puede sumar con X. Habría que ver. Entonces, saquemos los datos. Vamos a ver. Me quedaría X menos 5 más 3X menos llave 5X. Y si me doy cuenta, este signo negativo está afectando al paréntesis este, ¿Ve? Entonces, vamos a multiplicar. Menos por este más que tiene el 6, aunque no lo vea, ¿Verdad, chicos? Menos por más me da menos 6 y menos por más me daría menos X. Cierro llaves, cierro corchetes, va a ser igual a menos 3. Ahora me quedaría esta llave. Si me doy cuenta en esta llave, sí puedo reducir, sí puedo operar antes de hacer cualquier cosa. Entonces, me quedaría 5 más 3X menos, ¿Verdad, chicos? Y hago lo que está dentro de las llaves. ¿Qué puedo reducir? Las X. 5X menos X me daría 4X menos 6, ¿Ok? Chetes va a ser igual a menos 3 y ahora me doy cuenta que estos dos no se pueden reducir, pero este signo menos sí le está afectando a la ecuación. Entonces, me quedaría menos 5 más 3X. Este menos se está multiplicando, entonces sería menos por este más que tiene el 4, aunque no lo vea, se quedaría menos 4X y menos por menos me daría más 6, ¿Ok? Y entonces, menos 3. Ahora veo dentro del corchete, ¿Verdad, chicos? Que se puede reducir y hay cosas que se pueden reducir. Entonces, me quedaría menos corchetes y este 5 podría tomarlo con este 6. 5 y 6 tienen signos iguales, me quedaría 11. Y 3 y 4 también se pueden reducir, tienen signos contrarios, se restan, se copia el del mayor. Me quedaría menos X, va a ser igual, menos 3. Entonces, estos no se pueden reducir, pero puede afectarles este signo. Entonces, me quedaría X, menos por más, me daría menos 11 y menos por menos, me daría más, ¿Verdad, chicos? X. Va a ser igual a menos 3. ¿Ok? Entonces, ahora ya sabemos que debemos de reducir lo que se pueda, ¿Verdad? Que se puede reducir de este lado. Son las X, tienen signos iguales, se suman. Lo que haría 2X menos 11. Va a ser igual a menos 3. ¿Ok? Siguiente paso, pasar letras de un lado, números del otro. Solo hay una letra, sería 2X, va a ser igual a menos 3. Y este 11 está restando, pasaría de este lado a sumar. ¿Bien? ¿Ok? Vamos a seguir aquí al fin. Por eso les puse una flecha, ¿Ok? Entonces, ahora me quedaría 2X. Signos contrarios, se restan y se copia el del mayor. Va a ser igual a 8. ¿Ok? ¿Qué está haciendo el 2 con la X? X multiplicando, pasaría del otro lado a dividir. Entonces, me quedaría 8 dividido 2. Y por último, 8 dividido 2. Me daría como resultado 4. Ahí está. X vale 4. ¿Ok? Estamos ahí chicos, pueden copiar por favor. ¿Ok? 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 Gracias. 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 Bueno, chicos, si ya terminaron, pueden, pueden ir a, ¿cómo se llama esto? Pueden ir a a su plataforma y ver la tarea, usar su álgebra de valor y o descargarle y comenzar a hacer los ejercicios, ¿ok? Gracias. Gracias. ¿Alguien bajó su álgebra de valor? Ok, perdón. Ok, perdón. Ok, perdón. Ok, perdón. Ok, perdón. Ok, perdón. Si no, vamos a ver. Ok, perdón. Si no, vamos a ver. Yo la tengo en físico, profe. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.